El nudo de Dianfuna y Sarmiento Bueno, en ese nudo estamos tratando de intervenir el nudo manteniendo el tráfico pasando, circulando normalmente está toda la zona señalizada, estamos viendo a ver de qué manera cómo responde, iremos adecuándolo la idea es trabajar mientras se pueda, lo repito, con la gente circulando si no, bueno, tendremos que tomar, porque ese nudo hay que intervenirlo hay que demolerlo, hay que hacerlo nuevo entonces, bueno, va a generar un cierto tipo o ciertas molestias pedimos, por favor, todas las precauciones y que la gente circule con cuidado porque van a haber gente, hay banderilleros, hay mucha señalización bueno, pero en los horarios que no está la obra, hay que circular con precaución sabiendo de que va a permanecer interrumpida en estos días la idea es tratar de circular, tomarse un tiempo, salir un tiempo antes y saber que en ese lugar hay otras variantes habrá que tomar, la avenida Roca quedó afaltada hace muy poquito así que bien es una zona que va a permitir descargar todo ese lugar del mismo lado tenemos 20 de junio, adentro del barrio también tenemos calles que podemos circular así que, bueno, hay que pedir colaboración y circular sobre todo con muchísima precaución cuando eso esté terminado va a ser una solución vial porque realmente tiene dos vías o sea, nosotros hoy tenemos gente circulando por la avenida Rawson en los dos sentidos, eso no va a suceder más entonces, bueno, una vez que esté terminado ya la obra se está delineando prácticamente está toda armada ya entonces, una vez que eso suceda no vamos a tener ese conflicto en ese lugar va a mejorar muchísimo la fluidez del tránsito pero en este momento es necesario pedirles colaboración y circular con precaución un grupo de personas no esto no esto no y